Bienvenidos al video de la investigación número 5. El tema es la evaluación del phishing. Mi nombre es Alon Rosales y a continuación les hablaré más sobre este tema. El phishing es una modalidad de estafa informática cuyo objetivo principal es obtener del usuario datos, claves o números de cuenta bancarias con el fin de obtener un beneficio económico ilícito. A pesar de que existan riesgos, miles de millones de personas navegan por la web diariamente. Realizan compras en línea. Así que, ¿cómo podemos protegernos del phishing? ¿Qué herramientas existen para evitar el problema? El autor Valero en el 2016 señala que cuando se recibe un correo electrónico u otro tipo de comunicación que derive un enlace, es importante comprobar y verificar dicho enlace, es decir, asegurarse que efectivamente corresponde con el de la entidad y no con una página falsa, que no se repitan letras, que no tengan falta de ortografía.